muy buenas barberos y barberas en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo colocar un cuello de papel cómo hacer los contornos de un corte clásico y cómo hacer degradé de 1 a 2 y medio primero vamos a colocar la capa y el cuello de papel el cuello papel tiene que tener las bandas celestes hacia adentro y las vamos a unir en la parte posterior siempre estiramos el papel antes de colocarlo sobre el cuello de nuestro cliente ponemos las dos puntos azules cerramos la capa por encima de la mitad del cuello de papel y doblamos el papel restante sobre nuestra capa para prevenir que ingrese pelo a la ropa de nuestro cliente además colocamos la capa por encima del respaldo del sillón para que no pase pelo primero vamos a empezar el corte con la 1 en la parte más baja hasta la mitad del parietal cuando llegamos con la 1 hasta la altura deseada cucharíamos hacia arriba y hacia afuera con la máquina para dejar el pelo un poco más largo y que la conexión sea mucho más fluida entre medida y medida y no se noten las líneas ahora vamos a utilizar la 1 y medio vamos a usar la palanca abajo sería un milímetro y medio más subimos un poco más arriba a medida que vamos cortando y vamos haciendo el mismo movimiento de cuchareo con la muñeca hacemos hacia arriba y hacia afuera ahora vamos a usar la número 2 que son 6 milímetros palanca cerrada palanca arriba y subimos un poco más arriba siempre haciendo movimiento de cuchareo para facilitar la conexión entre diferentes medios el movimiento de cuchareo es hacia arriba y hacia afuera 2 y medio recuerden siempre mantener limpios sus palientes mientras están cortando ahora con la misma máquina no es necesaria la patillera aunque la patillera siempre deja un acabado más al ras comenzamos a hacer los contornos como ven me ayudó con las puntas de la máquina para formar las curvas y cuando voy a hacer líneas rectas uso la cuchilla entera cuando voy con la cuchilla de frente no hago demasiada presión porque podría irritar la piel del cliente y dejar marcas detrás y adelante de las orejas también uso la punta de la máquina para poder hacer el movimiento curvo ahora vamos a pasar a la nuca le pedimos a nuestro cliente que mire hacia abajo para que la piel de la nuca quede tarsa y removemos únicamente la pelusa hasta el pelo sobrante formando una línea recta con la parte posterior de la cuchilla nos acercamos hasta el límite que marcamos y recuerden cuando van de frente con la cuchilla no hacer demasiada presión para no irritar la piel del cliente nos ayudamos nuevamente con los laterales de la máquina para hacer las curvas sacamos la pelusa tenemos cuidado con la otra punta ya que la cuchilla de la máquina común es grande y podríamos llegar a tocar las cejas marcamos la patilla cuadrada con las puntas formamos nuevamente el contorno detrás y adelante de la oreja sacando únicamente las puntas del pelo sin entrar de más para no perder la forma del contorno marcamos una línea diagonal y bajada y con la cuchilla de forma normal sacamos una pelusa sobrante ¿por qué no hacemos esto de frente? porque si vamos con la cuchilla de frente y la arrastramos hacia abajo queda la arrastrada de la cuchilla sobre la piel del otro lado procedemos a hacer el mismo degrade primero con la 1 hasta la mitad siempre haciendo el movimiento de cuchareo cuando llegamos hasta el límite que definimos la 1 salían 3 milímetros recuerden que cada medida va de 3 en 3 si saben la tabla del 3 pueden ser barberos para la cuchilla de la flecha ya que hay zonas más pronunciadas o más cóncavas en las cuales se van a tener que ayudar con las puntas de la máquina para poder llegar Es por eso que a veces cuando cortan el pelo les quedan zonas más oscuras Que es donde el pelo está más largo Ahora vamos con uno y medio Seguimos subiendo nuestra primera línea guía Vemos un centímetro 2 y vamos sacando hacia afuera Hacia arriba y hacia afuera, siempre con movimiento de cucharilla Fíjense como sujeta la máquina con el dedo pulgar en el medio Y el dedo índice y el dedo medio abajo hacen el soporte Esto me facilita y me permite hacer el movimiento del cuchareo Subiendo y bajando la muñeca Ahora vamos con el número 2 Subimos un poco más nuestra línea guía Un centímetro y medio más Vamos a probar a dar vuelta para completar el corte Siempre con la cuchilla bien apoyada para que no queden zonas sin cubrir En el caso de este cliente empezamos con este corte para poder mostrarlo en YouTube Pero el corte que él eligió fue un degrade medio En el casero, rasurado, afeitado navaja Y ese es el resultado que van a ver en la próxima foto Espero que este video de corte básico les haya servido Para que puedan hacer un degrade de 1 a 2 Para que sepan cómo se hacen los contornos Espero haber despejado sus dudas Y si así fue, espero que le den me gusta Que lo compartan con sus colegas barberos Que me dejen en la caja de comentarios Cuáles son los próximos videos que quieren ver Técnicas que quieren aprender Y cualquier duda que tengan me pueden consultar Suscríbanse al canal Y los espero para un próximo video